Los parachicos salieron a las calles de Chiapas este miércoles. La fiesta tradicional mexicana forma parte de las festividades en honor al Señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián. Desde 2009 los parachicos fueron declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. En pocas semanas el Papa Francisco visitará este estado pobre del suroeste de México, un encuentro que a los locales genera expectativas. Ahorita con el Papa Francisco es una dicha y una verdadera emoción el que nos visite y el que pueda compartir y saber de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, todo lo que envuelve al estado de Chiapas. Además de Chiapas, el Papa argentino visitará Ciudad de México, Ecatepec, Morelia y Chihuahua entre el 12 y el 17 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!